¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, gracias por estos minutos, Gabriel. La idea era hablar del voto joven, que es un tema que está dando vueltas. Es un tiempo en la provincia, un fallo de la justicia electoral que lo habilitó. Ahora, la cuestión que pasa a la Corte Suprema. Está claro que es un tema que debería resolverlo la legislatura, ¿no? Sí, en realidad son para diferenciar las cuestiones. Yo, particularmente, desde el año 2010, con distintas medias sanciones, he planteado proyectos de ley para que los jóvenes de 18 o 21 años, que hoy no tienen posibilidades de ser candidatos, digamos, a concejales, a miembros de las comisiones comunales, puedan hacerlo. Esto son varias medias sanciones que, bueno, por alguna circunstancia esta línea, terminan feneciendo en el Senado. Nuevamente, esta semana que pasó, dos nuevas medias, hoy, por la legislación vigente para ser candidato a una comisión comunal. Por ejemplo, hace falta tener 22 años y por una acordada de la Corte, en su momento, 21. Pero hay jóvenes de 18 o 21 años que tienen vocación y nosotros apostamos a la juventud, porque, en definitiva, también creemos que se dice que los jóvenes tienen derechos, pero no se les dan los derechos. Y la edad no es sinónimo de calidad institucional, ni mucho menos, así que creemos que hay que dar la posibilidad. Vos podés tener un joven que sea absolutamente íntegro y una persona con mayor edad que termine siendo un corrupto o un inepto para la función pública. Con respecto a lo que decís, a nivel nacional, se habilitó que los jóvenes de 16, 17 años puedan votar. Sí. Bueno, nosotros hace muchos años, muchísimos años, que estamos impulsando una reforma de la Constitución Santa Fecina, para, entre otras cosas, por supuesto, establecer la autonomía municipal. Y una de las cuestiones, por ejemplo, son varias las cuestiones para reformar de la Constitución. Y una de las cuestiones es el voto de los jóvenes, porque hoy tienen que tener 18 años, eso es lo que dice la Constitución. Sí. Bueno, parece que el camino que se tomó, no obstante estar de acuerdo por los antecedentes, estoy diciendo yo que desde hace dos mil días que estamos bregando por esta cuestión, no creemos que el camino sea el adecuado. El camino fue una resolución, ni siquiera de la Corte, sino del Tribunal Electoral, con una vista del procurador, donde ellos dicen, entre otros fundamentos, que, bueno, como que estarían discriminados los jóvenes. Sí. Nosotros creemos que la única forma, ni siquiera por ley, creemos que hay que reformar la Constitución, sino ponerse el criterio. Mañana, por dar un ejemplo, el gobernador actual, Perotti, dice que se siente discriminado porque no puede ir a la reelección, y una decisión de, en este caso, el presidente del Tribunal Electoral y dos conjueces, pero sobre lo contrario, o sea, abre una puerta a una anomia jurídica, yo soy abogado, y bueno, una cuestión básica de lo que es el ordenamiento jurídico, es la idea de ley. Bueno, acá se da por tierra con todo eso, en función de un argumento de fondo que compartimos, pero que, con la forma, habilita un precedente temerario y peligroso. Con ese criterio, con ese mismo criterio, el gobierno provincial mandó una ley para establecer que los periodos de las comunas, en vez de dos, sea de cuatro años. Bueno, todos estamos de acuerdo que una rémora del pasado y otra anomia, que tengan dos años de mandato los presidentes comunales, pero el camino es reformar la Constitución. No hay otro camino, porque si no, se crea el antecedente y que después pueden terminar absolutamente mal. Fíjate lo que está pasando con la Corte Nacional en algunas provincias, donde a pesar de no tener reelección, creen que pueden seguir, y bueno, por eso la intervención. Bueno, si no hay imperio de la ley y reglas de juego claras, te digo el último argumento. Sí. No puede ser que aquí a 20 días o 25 días, donde, por ejemplo, el electoral y donde los partidos tienen que sacar una cantidad de votos para poder seguir participando en la general. Así que creemos, a todas luces, no se puede reformar la Constitución por una resolución de tres personas en este caso. Así que, no obstante que en el fondo estamos absolutamente de acuerdo. Sí. Te escucho. Sí, no, te decía que puntualmente esto que marcás, digamos, del piso electoral que se requiere para los partidos, digamos, además el voto de 16 a 18 años es opcional. Entonces, ¿se lo cuenta o no se lo cuenta en ese padrón, en ese universo de votos que deberían sacar los candidatos? Bueno, esa es otra desprolijidad. Y la verdad, yo quiero descartar que haya una intencionalidad política en esto, pero particularmente creo que es una cuestión de protagonismo. A ver, Gabriel, te perdimos por un momento. A ver, tenemos un poquito, tenemos la señal ahí medio al límite, te escuchamos. Por el procurador. Ahí está, dale. No, te decía que la opinión en cuestiones jurídicas, tanto de Barraguirre como del presidente de la Corte de Herbeta, para mí ha sido, es absolutamente respetable. En este caso no comparto, no comparto es dar vuelta, porque te doy otro ejemplo. Si esto fuera tan sencillo, fíjate, cambiar la Constitución, Reutemann quiso ir a la reelección. Como la Constitución no lo permitía, fue con un recurso a la Corte Suprema de Justicia. Sí. Y perdió 9 a 0. Y tenía mayoría en senador y en diputado. Y además, por ejemplo, Rubén Yustiniani, que también es alguien que aboga y él que presentó el pedido, él me invitó a acompañarlo. Le dije, pero Rubén, yo hace toda mi vida que estoy planteando la necesidad de la reforma a la Constitución y no atajo. Todos queremos que los jóvenes participen, pero tiene que ser como corresponde y es a través de una reforma constitucional. Ahora, quiero cerrar este tema y después vuelvo sobre tu proyecto de participación. Digo, a nivel nacional no se reformó la Constitución para sumar a los jóvenes y todas las provincias lo han incorporado a excepción de Santa Fe hasta el momento. Sí, es cierto. Es cierto. Pero bueno, es que la Constitución, nuestra Constitución dice otra cosa. Dice que al voto se accede a partir de los 18 años. Entonces, el camino es cambiar la Constitución. No hay otro camino. Y te digo, cuando vos empezás a relajar cuestiones como estas, que son institucionales, se abre la puerta a otras cuestiones. Fíjate vos, la Constitución la tienen que reformar, una comisión reformadora, si se tomara esa decisión, todo con mayorías especiales. Acá tres personas cambiaron la letra de la Constitución. O sea, al fondo no lo discutamos, discutamos la forma. Si la forma se puede cambiar de esta manera, y bueno, puede haber infinidad de sorpresas. ¿Qué crees que va a pasar en la Corte con esto? Si es que se puede trazar algún tipo de pronóstico. Yo, para mí, para mí la Corte, te voy a decir que no corresponde. Por extemporánea, por ser inconstitucional, la Corte de Santación, por más que sea, entre comillas, políticamente incorrecta, yo iba a fijarme en posición y decidimos en la agur parlamentaria que esperemos a ver qué dice la Corte, porque si la Corte subsana y dice no, señores, no se puede hacer esto, bueno, vamos a compartir la opinión de la Corte. Bien. Gabriel, volviendo sobre tu proyecto, ahora sí. Hay como un prurito, ¿no?, como un temor a la participación de los jóvenes, digo, ¿no? Porque todo el mundo dice, sí, los jóvenes no solamente son el futuro, sino que tienen que ser el presente y demás, pero por otro lado... Es un maravilloso discurso. Claro, por otro lado aparece esta imposibilidad de que participen activamente, ¿no? Sí, mirá, yo digo acá, lo que no hay que hacer es generalizar, porque los jóvenes pueden participar, pero, bueno, ahí, por dar un número, ¿no?, que si los jóvenes, a lo mejor hay cinco que tienen esa vocación, que están en los clubes, que están en las comisiones de los hinchas, que están en las cooperadoras, bueno, si esos jóvenes quieren participar, tienen que tener el derecho. Y después va a ser, no nos olvidemos que no es cuestión de decidir a participar. Después tiene que votar la ciudadanía, participar, y lo tiene que votar. Así que yo creo que yo soy partidario de ampliar derechos, de no cercenar la posibilidad. Y necesitamos recambios, necesitamos gente que tenga vocación. Y estamos en un camino de que cada vez se cierran más estas cuestiones. Así que, por eso estamos convencidos. Sí, bueno, ahora ya está, ya se cerraron las listas y demás, digamos, pero es algo para seguir debatiendo de cara al futuro. Sí, me parece increíble que, te dije que los proyectos han tenido varias medias sanciones del año 2010. Parece increíble que el Senado no compartiera, no haya compartido este criterio, porque esto es igual para todos y tiene que ver con participar a los jóvenes. Fíjate vos que ahora, inclusive en función de la legislación que fue cambiando del cupo a la paridad, bueno, vos tenés infinidad de pueblos chicos y de comuna que se dificulta sobremanera conseguir gente que participa. Nosotros con esta ley estamos incorporando alrededor de 300.000 jóvenes que podrían participar. Así que, la verdad, no sé cuál es la cuestión negativa y no entiendo por qué el Senado nunca reparó estos proyectos. Esperemos que este año lo hagan y en la próxima elección puedan tener sus derechos totales los jóvenes de 18 a 21 años. Lo último que te consulto, Gabriel, como alguien que tiene mucha experiencia en elecciones, en afrontar procesos electorales, ¿cómo estás viendo esta interna tan álgida, tan cruda, entre Lozada y Pujaro? ¿No se ponen en riesgo en algún punto las chances electorales del Frente una vez superada la instancia de las PASO? Mirá, lo veo con muchísima preocupación. Yo creo que la Argentina tiene una gran posibilidad nacional de cambios. Yo soy, mi posición y la de mi partido es, somos opositores al gobierno nacional, somos opositores al gobierno provincial y queremos contribuir a que se den esos cambios. Bueno, la verdad que veo que, y no quiero nombrar a nadie porque se está perdiendo de vista el objetivo, acá se cree que la elección es la de la primaria, la primera, y la elección es cuando realmente se rivalida. Aquí, aquí en la primaria, se decide quién va a ser el candidato. Creo totalmente erróneo, equivocado, este planteo, porque después hay que gobernar. Entonces, cuando vos tirás la gorra muy lejos, después es muy difícil volver. Y lo mismo te lo sumo, no solo para Santa Fe, sino también para el orden nacional, donde evidentemente la ciudadanía está esperando que la oposición muestre un poco más que estas risques, estas peleas, este fuego, amigo. El dato de color, porque yo ya, como varios, lo tomamos de color, es la irrupción de la señora Carrió, que bueno, viene como lo que ha hecho siempre, destruir, intentar destruir con argumento falace. Ella describe en la realidad, chocolate por la noticia, lo que nos pasa en el país, lo que pasa en los argentinos y lo que pasa en el mundo. Ahora, en digar responsabilidad es concreta, realmente me parece temerario, y aparte lo reconoció ayer cuando la vimos, que dice que le pidieron que desempolve esa denuncia, que en definitiva una declaración que se la pidió una de las candidatas, que obviamente es los hadas. Así que realmente no creen un error, equivocación, y mucho. Está esperando propuestas, está esperando a ver de qué manera, cuando además tenemos un panorama que va a ser muy complicado, por la situación que vive el país, entonces la verdad me defrauda, y creo que no entienden nada. Algunos me parecen que son nuevos ricos de la política. A ver, Gabriel, si te tenemos. Política, creen que toda la política es lo que se inició. Soy un poco anticuado, pero creo en otra forma de hacer política. Ahí está. Gabriel, muchas gracias por estos minutos. Seguramente seguiremos hablando, todavía tenemos un tramo hasta que se definan las cuestiones electorales. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Gracias. Ahí estaba Gabriel Real, diputado del PDP, diputado provincial de la ciudad de Firmat, referente siempre de la región a nivel legislativo, y bueno, con un largo recorrido que nos permite charlar de varias cuestiones. Vamos...